Se ha iniciado con muy buen ritmo, se habilitaron 30 mesas de escrutadora, se bajan 10 bolsines por tanda, una vez concluida la tarea de escrutadora de esos 10 bolsines, se pasan otros 10, se abrieron muy pocas urnas, eso es bueno en el sentido que no se va a demorar tanto el escrutiño. La apertura de urnas, debo destacarle que demora mucho más una mesa y frena la tarea de esa mesa en el escrutiño. ¿Cuántas urnas están en el escrutiño? Yo que haya visto 4 urnas, pero hay 2 lugares habilitados, uno acá en la sala de dos constituciones y otro en el Museo Aníbal Camba, donde hay 15 mesas funcionando en cada uno de los lugares. ¿Y por qué motivo se abren estas urnas? Y en algunos casos por diferencia de asientos, en otros porque omitieron asentar votantes y sobres, por ejemplo, entonces se cuenta votante en el padrón, si coinciden con los sobres está todo bien, se puede decir que el resultado de la mesa es tal, ¿no? Los certificados fiscales a veces coayudan y con eso se logra salvar la expresión de voluntad de esos votantes de esa mesa, pese a que puede haber habido un error en la confección de la documentación de la misma. ¿Y a este ritmo, en cuánto tiempo podrían terminar, se estima? Y estimamos que puede ser esta noche, no sé, dependerá de la cantidad de urnas que tengamos que abrir. Porque eso es lo que más retrasa, como dijo recién. Sí, eso demora. En cuanto a tipos de irregularidades, además de esto que decía, que se hayan detectado, o algún tipo de denuncia en particular, ¿esta vez no ocurrió nada de esto? Sí, había una presentación de la lista C de Junto por el Cambio, la lista Juntos, en donde pide que se revisen actas y eventualmente urnas de 60 meses aproximadamente, nos denumera todas las mesas donde solicita eso. Bueno, se aprovechó de que se iba a ver en cada caso si correspondió o no. Claro, esto no se decidió todavía. Sí, sí, se decidió eso. Es decir, la jueza no puede disponer, ¿no es cierto?, en forma genérica, vamos a abrir toda esta urna, porque tiene que ver, ¿no es cierto?, el certificado y acta de escrutinio de cada una de esas mesas, para ver si se dan los presupuestos que el código establece para la apertura de las urnas. Bueno, aclaro al público en general que el escrutinio definitivo consiste en el confronte del acta de escrutinio que remite el presidente de mesa de votación con los certificados de los fiscales. Si todo es coincidente, si hay votos recurridos, se resuelven los votos recurridos y ya queda el resultado definitivo de la mesa plasmada ahí. Eso se manda a computar y eso va a ser el resultado definitivo de la mesa, de esa mesa. Y bueno, después la sumatoria de todos esos certificados es lo que hace el resultado total del escrutinio. Por supuesto, hay en algunos casos que hay actores con identidad en MUNAC, eso se resuelve en una urna posterior, si es que son válidos los votos, o si no se pasan a nulo aquellos que no era la persona a la que tenía derecho a votar.